qué tal amigos excelente día pues hoy vengo a enseñarte a elaborar estas deliciosas doraditas o galletas de comal como yo las conozco y de verdad te van a encantar espero que te quedes conmigo a ver este vídeo recuerda que yo soy julietapi y este es tu canal recetas para tu negocio donde día con día te traigo ideas sensacionales para que inicies tu propio negocio desde casa o donde te encuentres vean nada más que ricura estas doraditas se venden pero como pan caliente y duran varios días qué tal amigos excelente tarde pues hoy vamos a grabarles unas deliciosas doraditas de mantequilla o margarina lo que tú tengas a la mano incluso también lo puedes hacer con manteca vegetal pero en esta ocasión te voy a decir los ingredientes yo tengo 10 sobrecitos de sucarosa o azúcar este sustituto de azúcar de la que toman los diabéticos puedes utilizar esplendor stevia la que tú elijas voy a estar colocando 200 gramos de margarina vamos a estar ocupando medio kilogramo de harina esta es harina de trigo todo uso vamos a estar ocupando un poco de leche yo aquí tengo 200 mililitros pero no creo llevármela toda ahorita te voy a decir y aquí lo que tengo en esta bolsita es un poco de este polvo hornear que voy a estar ocupando media cucharadita así es que vamos a iniciar con estos pocos ingredientes por acá yo tengo una maquinita para hacer tortillas esta es una pequeña voy a utilizar un plástico que te voy a enseñar a cortarlo y voy a estar utilizando una planchita que tú lo puedes hacer muy bien en un comal en la lumbre directa ya vas a ver ahorita bueno pues ya vamos a empezar ahorita lo que vamos a estar colocando aquí serían medio kilogramos de harina medio kilogramos esto pasaba por un poquito así es que le voy a dejar esto y voy a estar abriendo aquí en la parte del medio para colocar lo que serían 200 gramos de margarina yo en este caso tengo margarina normalmente aquí sería lo de una barra lo de dos barras así es que un poquito más 200 gramos de esta forma y lo que yo voy a hacer ahorita va a ser empezar a mezclar estos dos ingredientes pero de una vez voy a vaciarle los 10 sobrecitos de su carosa aclaró cada cada sobre tiene 9 gramos de producto ok o sea vamos a ocupar 90 gramos para este medio kilo de harina ok si tú no tienes su carosa y quieres utilizar azúcar normal le vas a poner media taza de azúcar ya viéndolo agregado aquí yo lo que voy a hacer es que voy a agregar una cucharadita de vainilla oscura esto era lo que me había hecho falta mencionar por ahí pero también voy a agregarle la mitad de una cucharada sopera de el polvo de hornear lo voy a agregar acá por un lado una mitad de una cucharada con la que te comes la sopa eso es lo que vamos a estar agregando yo lo voy a empezar a mezclar algo que te quiero comentar es que yo no voy a utilizar huevo pero si tú quieres le puedes agregar una pieza de huevo y lo más probable es que con esa pieza ya no vaya a requerir tanta leche pero este tú le vas a ir agregando la leche de poco a poco voy a mezclar esto ya que tenemos una mezcla no arenosa pero ya te rosa o sea ya ya donde se forman unos trozos porque en esta ocasión estamos utilizando más mantequilla que otras veces o margarina yo le voy a agregar por lo de una que te gusta como unos 50 mililitros de leche la leche yo la tengo fría esto es algo importante porque nos va a ayudar a que la margarina o la mantequilla lo que tú hayas utilizado conserve una pues una forma cuando esté hecha bolita no quiere decir que hay te va a enfriar tanto la la mezcla no 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 pasa eso pero sí sí nos va a ayudar bastantito ok voy a acabar de amasar para no hacer esto tan tan largo pero mira ya no vamos a agregar nada la masa tiene una consistencia buena otra cosa para qué te sirve esta masa bueno esta masa la pueden refrigerar guardar en tu refri unos seis días por mucho pero te sirve para hacer la corteza de los pais o te sirve para hacer empanadas de horno si tú gustas las puedes utilizar para ambas formas mira cómo queda la textura quebradiza y ahorita de aquí me voy a ir a dejarla reposar 10 minutos bueno y en lo que nuestra masa reposa yo tengo aquí un plástico esta es una bolsa una bolsita de polipapel de plástico de lo que tú tengas yo la voy a doblar a la mitad y de aquí voy a doblar a la mitad de esta otra mitad ok voy a cortar haciendo un cuarto de círculo aquí no creo que no vaya a quedar tan perfecto pero de todos modos vamos a revisar ahí está ven como no es necesario abrir la bolsa y todo el relajo porque acá se queda el otro pedazo entonces ya como mi máquina es pequeña yo voy a volver a doblar y voy a hacer otro corte para que me quede pues más pequeñito porque mi máquina es es una máquina mini ni una máquina pequeñita de esta forma ok y ahí están los papelitos para nuestra máquina ahorita yo tengo aquí esta charola le voy a poner un trapito que este trapito no tenga aroma de nada ni sabor a nada porque aquí es donde las vamos a ir reservando cuando ya estén listas vamos a poner nuestro nuestro papelito aquí y ahorita vamos a comenzar ya ok este lo vamos a reservar por acá y ahorita lo que yo voy a hacer va a ser porcionar nuestra nuestra masa como lo vamos a hacer vamos a formar unos pequeños textales pequeñitos no muy grandes de esta forma las vamos a ir formando todos y los vamos a ir este tapando con algún plástico una telita húmeda lo que ustedes tengan pero hay que tenerlos todos elaborados ya listos ok créanme que esta receta les va a gustar mucho para la venta bueno y me han salido 26 piezas como tú ves aquí ahorita lo que voy a hacer es taparlo taparlo y dejarlo reposar cinco minutos yo ya puse a precalentar mi plancha o puedes poner un comal en la lumbre como tú elijas bueno pues ya tenemos aquí nuestro comal yo lo puse a temperatura media no baja ojo muchas personas dicen cósalos a temperatura muy bajita no tiene que quedar doradito así es que yo le puse aquí a temperatura media ok y vamos a iniciar ustedes disculparán el ruido que se escucha tuve que prender el ventilador aquí hace bastante calor y ahorita lo que voy a hacer es comenzar poniendo una pelotita pero la voy a aplastar un poco de esta forma y ahora lo que voy a hacer es ayudarnos de esta planchita ok es una planchita muy pequeña que nosotros conseguimos pero ustedes con la tradicional van a trabajar muy bien y bueno pues aquí estamos vamos a despegarla esta no me quedó redonda pero no importa nos vamos a colocar y vamos a hacer lo mismo lo que estaba va comenzando vamos a hacer la redondita y volvemos a hacer lo mismo ya teniendo así pues hacemos exactamente lo mismo zafamos y llevamos acá ok aunque se formen burbujitas nosotros le vamos a dar aproximadamente un minuto por cada lado bueno otra forma de hacer los textales perdón las tortillitas es aplastándolo un poco en la misma bolsita y con un rodillo le vamos a dar o incluso si no quieres poner la bolsa puedes estirar con una con un poquito harina voy a voltearla miren nada más que rico queda ok a lo mejor no me van a salir bien redondas con esto pero no importa verdad si podemos tratar de que nos queden un poquito redondas pero a mí se me hace más fácil con la maquinita pero pues aquel que no la tenga o sea no quiere decir que se va a quedar sin comer tortillitas dulces verdad entonces voy a ponerlo y así las vamos a estar revisando vean nada más todavía me falta doradito yo aquí en la orilla te empiezas a dar cuenta como va quedando de doradita aquí las estamos ya revisando ok entonces pero te digo tú te vas a basar en el colorcito doradito mira a mí sí me gusta que queden doraditas o sea si son si son doraditas que estén doraditas valga la redundancia que luego hay gente que las hace doraditas pero pero gorditas y no estas tienen que quedar en su mero punto ok entonces mira no más que color y ahorita que las que ya van a estarlo para eso tengo mi trapito este voy a poner las voy a ir poniendo aquí sobre mi trapito para que no suden y queden bien bien crocantes viste ya ya está las voy a ir colocando aquí y así me voy a ir haciéndolas toda toda mi masa y ahorita les muestro bien amigos quise compartirles esto porque yo les dije flama intermedia pues ahorita le puse al máximo y miren que bonitas están bien bonitas bien doraditas así es como a mí me encantan las doraditas estas así es que si tú lo quieres hacer a temperatura baja a temperatura media a temperatura alta de todas formas te van a quedar bien bien preciosas tus doraditas ok yo quise grabar texto para que vieras que si se puede bueno pues aquí ya estamos terminando les quiero comentar que yo le puse el calor al máximo mi sartén o gomal lo que sea que ustedes utilicen tiene que ser de teflon pero también podemos utilizar otras cosas que no sean de teflon pero yo te quiero comentar que pues en otras recetas que yo tengo de recetas muy parecidas yo este las había hecho siempre a temperatura baja en esta ocasión yo las hice a temperatura alta y no me tarde ni veinte minutos en hacerlas todas 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 las las veintitantas que vieron salieron en veinte minutos porque como mi comal es grande nombre le pongo de a ocho y mira rapidito que que estuvieron no me tardo nada nada y ahorita ya te voy a mostrar el resultado final mira el colorcito que yo les dejo para que veas que esto es lo que te va a dar la crocancia deliciosísima el color el color que van tomando ese es el color que yo le dejo ok entonces para que vean aquí en las orillas va pintándose el color y es cuando yo ya la volteo pero a flama alta de veras que no tarda prácticamente nada bueno y pues perfecta es perfecta redonda no están pero vean nada más que chula de imagen de postal puede ser esta vean vean nada más que que deliciosidad y todavía tengo acá dos dos que se me están terminando de de cocinar pero vean vean nada más que deliciosidad ok estas ya me quedaron más redonditas quiero que escuchen esto es a lo que yo le llamo galletas de comal o doraditas de comal mmm no 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 deliciosas que están bueno amigos pues yo espero que te haya gustado el video dios me los bendiga y espero que las lleves a cabo recuerda que yo soy Julio Itapi y este es tu canal recetas para tu negocio yo pondría no se tres tres doraditas por doce pesos más o menos por cada bolsita ehh deja una ganancia muy buena o tres por diez pesos dependiendo ustedes como vean ehh dejó dejó mucho osea dejaré ocho serían ochenta pesos si dieran tres por diez y creo que no se le invirtió prácticamente mucho ni cincuenta pesos pero ya ustedes revisen sus costos pero ustedes ya vieron miren regálame like comparte el video y déjame tu comentario hasta la próxima y y y y y y y y